Música Entonces, llérico, chapné, salmón, mirá, esto es el mucco maracuyá, la ensalada de la cocina de mango, una crustata de maracuyá y un papillote de frutas tropicales. Buena fruta, buen vino, apenas madura, cuando está como pasadita, más rico va a quedar. Y cortarla para tomar, que no quede ninguna semilla, nada. A mí me gusta ponerle lemongrass también, aplastarlo un poquito. Y fundamental el vino, que no sea muy fuerte, que no tenga madera, que sea súper amigable para que el clérico quede más rico, más dulce. Gracias. 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 Gracias.